Zaragoza es la única ciudad del norte de España que cuenta con dos colonias de vencejos pálidos, un ave muy interesante puesto que combate todas las especies de insectos voladores. El Ayuntamiento ha instalado 32 cajas nido para favorecer y aumentar la colonia situada en el Parque de Bomberos de Valle de Broto. Los vencejos ejercerán de barrera natural contra lo que pueda venir desde el norte de la ciudad. Tenemos datos ya de que el mosquito tigre, por desgracia, está en Huesca. No creo que tarde mucho en que se instale en Zaragoza y es un verdadero problema. Los vencejos como las colonias como los aviones comunes son verdaderos expertos en cazar mosquitos. El vencejo tiene una boca relativamente grande para su tamaño, con la que caza mosquitos al vuelo. Su dieta incluye cientos de insectos diarios. Hay estudios hechos de que en todo un ciclo reproductor igual te cazan 10.000, 20.000 insectos. Es una barbaridad. Por eso son tan importantes. En estos momentos hay censadas unas 30 parejas de vencejos en Zaragoza, de las cuales 10 anidaron el año pasado en este edificio. Teniendo en cuenta la labor tan valiosa que hacen, la ciudad pone de su parte para que cada vez haya más vencejos pálidos.